Tu familia es muy bendecida por tener a un ángel en el cielo Y todos esos comentarios suenan bien cuando estás al otro lado Al otro lado del comentario Cuando no es tuyo Porque suenan una mierda cuando es de uno Y enojan Fuck you Fuck you y tus ángeles Y tus razones todo bonito Empacados con una cinta arriba Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bien o no, aquí bien me alegra Me llamo Mateo Matthew Sean McDermott Bienvenidos al canal donde escucho, comparto, disfruto y celebro de la música y cultura latina Es una bendición tenerles aquí Hoy estamos escuchando una canción que me han re-recomendado muchas veces Se llama Nana Cruel por Robe He escuchado dos canciones de Robe La canción más triste Y otra que estaba cantando acústico en su casa debajo de la escalera Parecía No me acuerdo cómo se llamaba esa canción O sea, aquí en el canal ya nos gusta Robe Esta se llama Nana Cruel Me pregunto si Nana es lo mismo en todos los países Nana, de lo que sepa yo, es la persona que cuida a los niños La Nana O puede ser abuela también No sé ¿Qué sé yo? A veces en los comentarios dicen Mateo, ¿se nota que este gringo no sabe nada? Y yo siempre respondo Obvio, yo soy el primero en admitir que lo único que sé es que nada sé Directo en el Teatro Romano de Mérida Robe, Nana Cruel, escuchémosla ahora A mí, con esta canción, me gustaría herir vuestros sentimientos Porque de qué sirve un filósofo que no hiere los sentimientos de nadie Dios mío, me dio miedo Parece como un mago Como parece que él sabe cosas que no sabemos Y que deberíamos prestar atención Que hay que confiarle Así se habla en las escrituras a veces Como, yo no vengo aquí para hacerte sentir bien Vengo aquí para molestarte Para que reacciones Para que te arrepientas Porque eso sí es un amigo de verdad Un hermano en Cristo, ¿cierto? O sea, me recordaba ese sentimiento A mí, con esta canción, dice Robe Me gustaría herir vuestros sentimientos Qué manera Qué manera de empezar Ok, estamos sentados Con el corazón abierto y contrito Listo para que nos molestes al alma Diecisiete segundos Seguimos hasta ahí Rico Duérmete Que ya estás a salvo de todo el sol Se ha ido entusiasmado Le ha salido bien Este atardecer Duérmete Que te voy a cantar Una nana tan cruel Como la realidad Era ser una vez Una humanidad Yo que, yo que pensaba Yo que creía Firmemente en el amor Hoy ya sé que no Que ya no importa Y que a la vida Y que buscarle otra razón Dibujo en los colores Del atardecer Y no la encuentro Yo que pasaba la noche Se negociación Yo que, perro Yo que, yo que hice cada segundo Otro mundo mejor Yo que te espero, yo que velaba las noches enteras Yo que, yo que querría poder contarte que allá afuera está la vida Y solo hay gente que quisiera comprenderte Y abrazarte y alegrarte y ayudarte siempre Yo que estudiar ser humano te digo que no Ya nada espero Yo que intente comprender sus motivos Y no, ya nada espero Yo que quisiera encontrarme contigo Yo que, yo me pensaba, yo que creí firmemente en el amor No Hoy ya sé que ya no importa y que a la vida hay que buscarle otra razón Y busco en los colores del atardecer Y no la encuentro duerme Que allá afuera solo hay monstruos, solo hay gente Que te compra y que te vende Que te odia y que te miente Que te roba y que te mata Que te viola y que no siente nada Duérmete Que ya se ha ido el sol Que ya se ha ido el sol Que tenía que hacer Que ya se ha ido el sol Que ya se ha ido el sol Y prometió volver Que ya se ha ido el sol Al amanecer Que ya se ha ido el sol ¡Estou... ¡Gracias! 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 ¿Por qué están aplaudiendo? ¿Por qué están felices si se supone que deberíamos tener los sentimientos heridos? Deberíamos estar ofendidos, pero no, la gente lo celebra. ¡Wow! Esa es una canción... ¡Uf! ¿Cómo habría sido estar en ese concierto? Porque canciones así, yo ni sé de qué se trata. Tengo que leer la letra y lo voy a buscar ya. Para los que lo conocen, me imagino que significaban más. Pero el puro sentimiento y todos los instrumentistas, el ambiente, la energía... Eso es un concierto que siento escalofrío ahora solo viéndolo por un monitor. Pero estando allá, sería como... Es de esos conciertos que uno no se aburre, no se cansa, no se pregunta a la hora. Y de repente a la hora de ir, uno no se para tan rápido para irse. Todo se acaba y uno está aún sentado ahí, con un... Pensativo. Con un crisis existencial. Y también con la respuesta o con la certeza que todo va a estar bien. Como que se siente, se toca algo... Eterno. ¿Sabes? Fui a un concierto en agosto. De alguien que yo quería ver hace tiempo. Una artista impresionante. Una artista mundial. Bien comercial. Y no sentía eso. Y la artista era Rosalía. Una artista impresionante. Puede hacer de todo. Puede cantar de todo. Canciones muy divertidas en este álbum que salió. Pero quizá muy, no sé... Comercializada. Habría sentido algo diferente si le hubiese... Ido a ver en un concierto de su música anterior. Más flamenco. Tipo de eso. No sé, pero... A 70% determinado del concierto ya... Pensé, ya está bueno. Como que me... No necesitaba escuchar más. Y me cae bien ella. Me gusta. Pero es un sentimiento diferente. No había ningún como... Pérdida de tiempo, hora o... Perderme de concierto. Aunque... Fue entretenida. No me quedé pensando. No me quedé con un... Como lo ha hecho ella en otras ocasiones con videos. O como este. Nana cruel de robe. Es... Otra sensación. Robe letra. Qué rica. Rico ese saxofono. El saxofono tiene una capacidad de... Puede ser lo más sensual del mundo. También puede ser lo más funk. Y disco. O puede ser... Movedor. Como lo fue en esta... En esta canción. Igual un poco sensual también. Pero era... Como... Hay una línea de... Hay sensual sexual. Y hay sensual... Conectando con nuestra humanidad. Y fue más por ese lado. Ricas las armonías. Que cantaba el tipo al lado de él. Había unas notas. Había varias veces que quería parar la canción. Porque... Para hablar, pero... No sentía correcto. Qué edad tiene Robe. Parece viejo, pero parece sexy. Yo quiero ser así de sexy a esa edad. Y qué honesta la música. Que se nota que no fue compuesta para nadie. Fue compuesta para expresar lo que llevaba adentro. No pensando en... Va a pegar. La gente lo va a tomar. Le va a gustar. No tenía nada de eso en mi humilde opinión. Se me... Me olvida donde quería pararlo. Volvémoslos a 5.25. A ver qué pasa ahí. Vuelvemos. Al amanecer. Volvemos. Al amanecer. Esa nota. 548 el saxófono no visite con eso espera, devolvemoslo a 544 esa nota con los otros lo que están haciendo el resto de la banda es que crea una tensión interna del alma ya ok, que dice la letra duérmete, que ya estás a salvo de todo, el sol se ha ido entusiasmado, le ha salido bien este atardecer, duérmete que te voy a cantar una nana tan cruel como la realidad eres de una vez una humanidad, yo que yo que pensaba, yo que creía firmemente en el amor, hoy ya sé que no, que ya no importa y que a la vida hay que buscarle otra razón y busco en los colores del atardecer y no la encuentro oh, que fuerte, tengo que leer eso de nuevo porque lo leí mal, con el énfasis yo que, yo que pensaba que bacán como canta como si estuviera contando desde el alma, la letra normal diría yo que pensaba pero él está tratando de que salga el pensamiento y lo pone en la letra y se repite yo que yo que pensaba yo que creía firmemente en el amor hoy ya sé que no que ya no importa y que a la vida hay que buscarle otra razón y busco en los colores del atardecer y no la encuentro no sé si va por allá pero en mi mente me está llevando al crisis uno es un crisis existencial pero un crisis de fe también creía en el amor puede ser romántico pero también puede ser el amor de Dios el amor como de cosas buenas pero con ese realismo que a veces el dolor nos quiere dar de que no no importa nada y meditando pues entonces tiene que haber otra razón para la vida y no la encuentro yo que pasaba las noches en negociación yo que te espero yo que hice cada segundo otro mundo mejor yo que te espero yo que velaba las noches enteras aún no sé para dónde va pero en mi mente tengo que contarlo me recuerda las oraciones hechas en fe pidiendo algún señal o algún las oraciones no contestadas y uno pregunta por qué oro con fe entonces si no me va a hablar Dios y después uno escucha a otros Dios me habló Dios me y uno pensando ah entonces solo me odia a mí soy el único hijo de butaca yo que yo que querría poder contarte que ahí afuera está la vida y solo hay gente que quisiera comprenderte y abrazarte y alegrarte y ayudarte siempre yo que estudié al ser humano te digo que no que ya nada espero yo que intenté comprender sus motivos que no que ya nada espero yo que quisiera encontrarme contigo yo que yo que pensaba yo que creí firmemente en el amor no hoy ya sé que no que ya no importa y que a la vida hay que buscarle otra razón y busco en los colores del atardecer y no la encuentro duerme que ahí afuera solo hay monstruos solo hay gente que te compra y que te vende que te odia y que te miente que roba que te mata que te viola y que no siente nada duérmete que ya se ha ido el sol que tenía que hacer dijo y se marchó y prometió volver al amanecer que dolor mi mano está temblando no sé quién está hablando a un hijo a un ser fallecido no sé desde el punto de vista de Dios no sé solo sé que he conectado con algunos de estos sentimientos de niño vemos el mundo tan bonito tan lleno de posibilidades sin malicia y los que crecen pensando que tiene la familia perfecta se va poco a poco y los que no tienen la familia perfecta aprenden más rápido pero hasta los que desde afuera piensan que la familia está perfecta y desde niño no piensan así también poco a poco se va dando cuenta de los secretos de la familia de las cosas que no se habla de las cosas que muestran que esta vida es una porquería que está llena de miseria y tragedia y ese pensamiento le puede llevar a uno a terminar su vida pues entonces no importa a nadie la vida es puro dolor pero uno tiene la oportunidad de elegir que va a hacer con esa información que es real primero me viene a la mente lo que dice el psicólogo Jordan Peterson que dice la vida es demasiado injusta mala tragédica que no necesita tu ayuda tomando malas decisiones jodiéndola más como su primer consejo es dejar de empeorar tu vida revolucionario no ah no Mateo eso suena super obvio pero no lo es porque seguimos no disciplinándonos seguimos comiendo mal seguimos no haciendo ejercicio seguimos viendo porno él dice gente que va a su a terapia no sé qué debo hacer si sabes de hecho podemos hacer una lista ahora mismo aquí hago un papel y un lápiz hago una lista ahora rápido de varias cosas que estás haciendo que te está lastimando que si dejaras de hacer tu vida estaría mejor no tienes que inventar nada raro solo las cosas que si solo dejaras no las cosas que deberías hacer empezamos con las cosas que si que estás haciendo que si dejara de hacerlas dejarías de excavar el hoyo más profundo en tu vida y todos sabemos que son esas cosas la vida es muy mala para agregar más cosas como empezó esta canción dijo a mí con esta canción me gustaría herir vuestros sentimientos que verraquera wow y a lo mejor usted me dice Mateo tú no entendiste nada ere sigue hablando inglés mejor y aquí no entiendes el español no sé yo estoy sacando mis propias conclusiones de lo que estoy voy sentiendo con esta letra la música es capaz de hacerme llorar pero la letra escrita leyéndola así que me saquen estos sentimientos es fuerte tiene que ser muy buena letra para puro leyéndolo me toque así la primera vez que sentí estos sentimientos no sé quizá a un nivel menor con otras tragedias en la vida pero me acuerdo con la muerte de mi hijo las preguntas que salen del alma cuando pasa algo así porque uno siempre repite lo que ha escuchado en la iglesia ah pero ese bebé vino al mundo a conseguir un cuerpo y ya cumplió con su deber y Dios le llevó porque tiene una misión más importante a otro lado ah es que es un angelito es que era muy bueno para este mundo es que está en un mejor lugar quisiéramos tener tanta suerte como el de no tener que soportar esta vida ah es que era uno elegido ahora es un ángel que te está cuidando tu familia es muy bendecida por tener un ángel en el cielo y todos esos comentarios suenan bien cuando estás al otro lado al otro lado del comentario cuando no es tuyo porque suenan una mierda cuando es de uno y enojan fuck you fuck you y tus ángeles y tus razones todos bonitos empacados con una cinta arriba para explicar tan fácil lo inexplicable quizá la vida solo es injusta quizá no tenemos que inventar una razón de que las cosas salgan mal quizá pasó no más quizá Dios es cruel quizá no importa nada quizá uno está tan adolorido que ni puedes diferenciar entre la verdad o no y quizá la verdad todo lo que dicen los hueones con todos sus comentarios en su defensa están tratando de consolar y ayudar que Dios les bendiga por eso no se dan cuenta que sus comentarios no ayudan de esa experiencia me di cuenta ya al otro lado ya no trato de explicar a los que están pasando por dolor comparto un sentimiento que fue el único sentimiento que me traía consuelo ninguno de esas explicaciones me hacía sentir ah sabes tienes razón mi hijo muerto ahora me está protegiendo nunca sentí consuelo con esa cosa sentí consuelo cuando alguien me decía cuando no me decía nada me miraba me miraba mi alma a través de mis ojos mientras me agarraba con unos brazos y solo decía te amo Mateo estamos aquí por ti ni un lo siento que importa eso ni un lo siento ni ah que duro debe ser o sea que se jodan todos esos prejuicios de lo que uno debería estar sintiendo ok no no hay nada que decir más que te estoy pensando mi corazón se ancha por ti te amo amigo aquí estoy esos me consolaban y ahora he adoptado eso cuando alguien está pasando por algo bien doloroso te puede callar la puta boca por favor y solo sentarte conmigo y vivamos esta experiencia humana juntos como hermanos como familia a mi con esta canción dice Robé me gustaría herir vuestros sentimientos pues lo hiciste hijo de puta ah hermano gracias Robé por por no mentir por cumplir a la mitad de la canción veía que la pila de la cámara estaba roja así que prendí esta cámara para no cortar la onda ya se apagó la otra pero esa es la explicación yo hablando de que no dar explicaciones esa es la explicación porque el ángulo haya cambiado yo que estudié el ser humano te digo que no que ya nada espero yo que intenté comprender su motivo que no que ya nada espero yo que quisiera encontrarme contigo pues en conclusión entonces basado en todo lo que se ha dicho pues entonces que se jode cierto que nos que matémonos entre todos o sea que importa la vida que porque seguir aquí si así es la vida y eso es la opinión de los que se llaman realistas o nihilists nihilistas se dice en español no sé pero que manera más fea pero por alguna razón seguimos queriendo vivir ¿por qué? aun cuando estamos de acuerdo con esos sentimientos ¿por qué seguir viviendo? y yo pienso es porque existe una esperanza dentro del ser de quizás que va a pasar mañana una curiosidad que también nace en la vida quizás puede ser mejor hay alguna lucha interna que queremos no queremos darnos por vencidos y si me vuelvo una mejor persona por eso los principios cristianos son tan fuertes judo cristiano o sea muchos lo tienen pero es la vida tiene la capacidad de volvernos tan como una piedra tan duros tan sin sentimientos es fácil cumplir con esos esos principios judo cristiano antes de las tragedias de la vida de niño de adolescente pero de repente uno empieza a amargarse con los años porque ve lo que hace la gente yo que dice yo que estudié al ser humano nos volvemos más y más duros y fríos y por eso esos principios son tan revolucionarios porque requieren mucha fe mucha valentía decir este mundo tiene todo lo malo que puede haber lo tiene y tengo razones por amargarme por enojarme por nunca volver a sentir nada pero estoy decidiendo aquel que me pega la cacheta derecha le doy mi cacheta izquierda que el que me roba mi chaqueta le paso mi abrigo también que el que me lastime que yo le perdone ¿cuántas veces? 70 veces 7 veces 70 más 7 quizá debo leer más y yo lucho con esos yo no soy maestro de esos principios aún pero los respeto porque eso es más fuerte que haber pasado por los momentos que nos vuelven fríos más berraco que eso es pasar por esos momentos y aún así poner los sentimientos naturales humanos del lado y decidir elegir el amor ¿por qué? algunos lo eligen porque piensan que eso es de Dios otros porque porque si no lo hago ¿por qué seguir viviendo? wow no esperaba esto para nada gracias por la recomendación que bobo yo por esperar tanto no quise fue sin querer queriendo pero qué bonito ya llevamos tres canciones de Robe y no ha defraudado hasta el momento muchas gracias por estar aquí suscríbanse mierda para mantenernos en contacto y con toda la sensualidad que llevas adentro de tu dedo roce bien rico el botón de like te lo agradezco nos vemos les quiero chaos gracias